Ay, Ministro, no sé cómo ha subido, Dios mío, qué barbaridad. El lunes sube, ¿no? Sí, ya sé. Pero, ¿era necesario? Es necesario. ¿Es necesario? Sí, es necesario. Es necesario poder reordenar. Los subsidios son una transferencia de recursos de una parte de la población a otra parte de la población. Nosotros tenemos que asegurarnos que van realmente a aquellas áreas de la economía, de la sociedad que lo requieren. Pero no habrá más cortes. ¿Se podrá reclamar? Bueno, justamente... Yo estoy cansada de escuchar a la gente, llamo, llamo y está el disco y nadie te contesta, nadie te responde. Justamente lo que estamos buscando es poder, durante esta emergencia eléctrica que se ha decretado, al menos retornar a los parámetros de calidad de servicio que teníamos hace 12 años atrás. Hace 12 años atrás teníamos 4 cortes por año por persona, ahora tenemos 7 y antes duraban un promedio de 6 horas, ahora duraban un promedio de 32 horas. Esto es consecuencia de la desinversión durante la última década. Estamos empezando un camino para lograr recuperar la calidad del servicio y creemos que en este primer paso, más allá de lo doloroso que es para todos aquellos usuarios, creemos que era necesario hacerlo. Hemos dicho y lo ha dicho el presidente Macri que debemos decir la verdad y por eso lo hemos hecho. Es una medida impopular. Es una medida que hace que la población reflexione sobre lo que es el costo de la energía y que también podamos todos contribuir, vía un ahorro en el consumo, a darle realmente valor a lo que estamos consumiendo. Aquí me avisan que Edesur informa que a partir del lunes sus clientes podrán consultar si están inscriptos o no en la tarifa social a través de internet en www.edesur.com.ar. De no estarlo podrán realizar el trámite por la misma vía en la oficina virtual de la empresa. Eso lo van a hacer todas las compañías. El ENRE ha instruido, el Internacional Regulador de la Electricidad, ha instruido justamente para que sea un trámite sencillo que podamos verificar, porque tenemos ya un reempadronamiento de la gente que le corresponde la tarifa social, pero siempre se pueden cometer errores de inclusión o de exclusión y eso es lo que vamos a resolver. Muy bien.